El Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos, ICTA, en Quetzaltenango, lanzó para el occidente del país una nueva variedad de frijol de enredado tipo bolonillo, el cual viene a contribuir con la economía de los agricultores. Según el ICTA, este será distribuido con los agricultores de la región a partir de esta semana. De proporcionar a los agricultores una libra y media de semilla de cada una de estas variedades para que ellos las siembren en sus parcelas. Estas variedades fueron generadas para altitudes de 1000 a 2800 metros sobre el nivel del mar. Es un frijol de tipo enredo que va a servir para el sistema milpa, las cuales no tienen una arquitectura muy agresiva, lo cual va a permitir el desarrollo óptimo del cultivo de maíz, que es el principal cultivo de los agricultores, permitiéndoles tener una producción adecuada para que puedan abastecer todas sus necesidades alimenticias. El ingeniero agrónomo Elmer Estrada afirmó que este tipo de cultivo está en el asocio con la milpa, y lo que se busca es que los agricultores puedan cosechar dos tipos de granos, para poder erradicar aún más la desnutrición, que en el occidente del país afecta en gran número. Bueno, lo que queremos es que el agricultor tenga acceso a estas variedades, ya que este sistema ha ido desapareciendo paulatinamente, ya que el frijol criollo local es muy agresivo y le hace daño al maíz. Todas estas variedades nuevas son ya mejoradas. El bolonillo tiene mayor contenido de proteína y que vienen a contribuir a lo que es la inseguridad alimentaria que hay en la zona. Don Carlos García, agricultor de Quetzaltenango, indicó que es de beneficio esta nueva semilla, sin embargo, que tiene que ser repartida a los agricultores que más la necesiten. Sí, funciona porque ya hemos hecho pruebas y hasta yo pues lo he sembrado en mi terreno propio, pues entonces, sí, mejora la economía, porque uno ya no compra su frijolito y hasta puede uno vender semilla, pues porque la semilla esta es mejorada, pues. Wilson Leiva, Canal Antigua. Canal Antigua.